Bienvenido a un video más, te voy a presentar el picheo que casi le ten en la cabeza a Juan Soto y como Fernando Tatis Jr. toma venganza de ello pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo Nos vamos a la primera entrada, Severino vs Tatis, un partido 0 a 0 le tiró un picheo a 97 millas por hora que Fernando Tatis Jr. deja pasar pero vino Severino y le otorgó una recta 98 millas que se la canta extrae para poner el conteo 1 y 1 le aplicó un slide de 86 millas que lo hizo lucir como la escuelita a Fernando Tatis Jr. le aplicó un bombazo a 99 millas por hora que lo canta en bola Severino está tirando fuego y le tiró un lanzamiento a 99 millas por hora que Fernando Tatis no se lo puede creer pero ahora viene a enfrentarse a Juan Soto le aplicó una recta 98 millas strike mi gente en la esquina de afuera Soto le da un foul a una recta que Severino le otorgó por su defecto pero vino y le aplicó el slide de 85 millas que se lo cantó bonito mi gente y ponchó a Juan Soto, magnífico y nos vamos al cuarto inning Severino se enfrenta a Soto le otorgó un lanzamiento a 91 millas por hora enterrado pero este siguió y no se detuvo y le aplicó otro lanzamiento más mi gente pegado a 91 millas por hora que Soto deja pasar el slide hermoso a 84 millas por hora que se lo cantaron y le tiró un bombazo casi a 100 millas mi gente que casi le den la cabeza a Juan Soto Severino tira humo espectacular pero ahora vino a enfrentarse a Tati en el cuarto inning un partido 0 a 1 le dejó un slide de 86 millas por hora que Tati le dio por todo no estoy está listo